El Instituto es un convenio entre la Universidad de Formosa, de Salta, Córdoba, de Corrientes y Santiago del Estero con la idea de que exista un espacio, un lugar donde se desarrollen, se realicen estudios sobre las problemáticas ambientales y se hagan propuestas de solución de estas problemáticas ambientales pensando en el desarrollo comunitario, pensando en el desarrollo sustentable. Una de las cuestiones que se piensa abordar desde el Instituto es la problemática del hidroalcenicismo, el monitoreo de los bosques, el monitoreo de las áreas degradadas que se tienen. También nos interesa trabajar con la cuestión de la contaminación que existe por la aplicación de productos químicos con la cuestión de la planificación y el mantenimiento de bosques en zonas periurbanas, pensando en estos bosques como una fuente de mitigación del calentamiento global y otras cuestiones, actividades antrópicas que se desarrollan. Desde aquí se hace investigación aplicada y luego se combina con las otras instituciones para hacer la aplicación a campo específicamente. Como saben, las otras instituciones, como por ejemplo el INTA, la Dirección de Bosques y la Secretaría del Agua, tienen equipos trabajando a campo, mayor cantidad de equipos trabajando a campo. Entonces la universidad se tiene que acoplar a esos equipos. Es un poco la propuesta, trabajar de manera transdisciplinaria, con la investigación y con la transferencia. La Universidad de Bosque de California Gracias.